Salmón blanco, relleno a la parrilla. Pasa a la pescadería, elegís el salmón enterito, ojos bien saltones, las agallas bien, bien, bien rojas, la carne firme y le pedís que te saque los dos filets. De pronto no encontrás el pescado entero, encontrás los filets, bueno, para elegirlos bien, importante que la carne esté firme, que huela a mar, que no huela a puerto, esto es muy pero muy importante. La piel también tiene que estar firme y brillante y en este caso le pedí al pescadero que le quite las escamas, vos hacelo también eso. Voy a ponerle a la misma superficie de trabajo un poquito de aceite, un poquito de sal, un poquito de pimienta, que se vaya adhiriendo todo eso a la piel. Vamos a poner hilos, porque vamos a atar estos dos filets y en el centro le vamos a poner el relleno. Un filet del lado de la piel contra la superficie de trabajo, ahí. Le vamos a poner un poquito de pimienta negra, otro poco de sal, apenas un poquitín de aceite de oliva, ralladura de limón, un poquito de cebollita. Le vamos a poner tomates secos, estos tomates ya están hidratados. Vamos a poner albahaca, directamente las hojitas enteras, quito una negra. Y ahora le vamos a poner el ingrediente principal de este relleno, que es jamón crudo. Rúcula. Con este filet, pero primero sal, pimienta, aceite de oliva y apenas un poco de ralladura de limón. Para tener porciones parejas, estoy poniendo cabeza-cola, cabeza-cola y lo atás. Ahí. No apretes mucho, solamente que quede bien sujeto. Y lo vamos a pasar por harina de ambos lados, para que se genere como una costrita y evite que se pegue a la parrilla. Vas a hacer algo que no hacemos nunca en la parrilla. La vamos a untar con un poquitito de aceite. Papel absorbente. Y cuando está bien caliente la parrilla, la untás un poquitito. Así te asegurás que el pescado no se te pegue. La parrilla está a unos 15 centímetros de la brasa. Y lo vas a cocinar de este lado, casi hasta que veas que el filet de abajo está completamente cocido. Serán más o menos entre 20 y 25 minutos. Recién después, lo vamos a dar vuelta. ¿Ves cómo se dora y se despegó solo? Momento de darlo vuelta. De 15 a 20 minutos más y estamos probando. Toda esta parte blanca, esta proteína que sale, te indica que ya está cocido. De hecho, apenas empieza a salir, ya está para sacar el pescado. El pescadito que se separa solo, el jamoncito, el tomatito. ¡A cero en tu próxima parrilla! ¡Tenga! Gracias.